Hey, hey, hey we got me a vegano, home y a venganos que no os acaban Hay una historia proclamada , hay una historia proclamada De la sección alejada, ya traह 23 a.m. Allcados creemos de la rightina y ha una historia proclamada No hay historia proclamada, este da sección alejada Por exacto aquel panel, y otra historia proclamada Todos creemos de la avesa 500 años a un año Como solidaria proclamada,ятrations no comprend ediyor No hay gravy, no hay Truth, entire banana,itch see ¡Vamos! 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 ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos de la Fundación Amigos Mira, una asociación de sin ánimo de lucro, una ONG, que está aquí en... somos de origen colombiano y estamos ahora mismo en Vallecas y todos pertenecemos a la asociación. Realizamos labor social en distintas partes de Madrid y una de las zonas que nos gusta ayudar es aquí en la zona centro y bueno, colaboramos con alimentos para más de 200 personas semanalmente y tenemos también otras actividades de salud... Y venía a invitarnos a sopa, que me han dicho que está muy buena. Sí, hacemos una sopita que preparan un grupo de voluntarios que son los del Protocolo que es un grupo de chicos que se dedican a organizar eventos, a hacer comidas para los eventos que nosotros realizamos entonces ellos nos preparan las comidas y ya nosotros salimos a repartirlos por todo Madrid, por dos o tres zonas de Madrid y estamos atendiendo unas 200 personas semanalmente. Bueno, pues muchas gracias porque ahora probaré lo que no habéis traído. Bueno, que os guste. Muchas gracias compañero. Nosotros soy como los reyes magos, ¿no? Mira, salimos con dos termos y repartimos la sopita por todas partes. Bueno, María Carmen también es una de nuestras jefas colaboradoras de allí, de la fundación. Y soy de Colombia, me has dicho, ¿no? La mayoría somos colombianos pero no tenemos distinción de nacionalidad. Tenemos españoles, tenemos peruanos, ecuatorianos, rumanos gente de todas partes. Por eso somos africanos. Por eso somos una ONG. Africanos, tenemos de todo. Bueno, ciudadanos del mundo, ¿no? Sí, exacto, ciudadanos del mundo, correcto. Por eso somos la ONU. Bueno, espero que funcione mejor que funcione la ONU. Funciona muy bien, la verdad que sí. Se trabaja con mucho amor y con mucho cariño para la gente. Pues muchas gracias por lo que hacéis y por traernos el regalito a Banquilandia. Venga, gracias compañeros. A ti y adiós. Aproveche.